En por dos... En... Má... En tu... En pero... Eh... 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 Vaya salamira, d'ombre. Ay... Ay... Eh... 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 Vamo, no tiene nombre. Eh... Eh... Y se le possa. Eh... 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 Guía... Eh... 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 Lo que usted quiera. Y bueno... A ver qué le más maricón. Eh... Eh... en el adiós miserable de la china en el en twitter ¿de acuerdo? bueno vamos a ver ¿de acuerdo? usted que no viene con la cara descubierta sigue siendo usted que sinvergüenza ustedes narcotraficante por eso caballito de mar caballito de mar caballito de mar caballito de mar caballito, caballito, caballito caballito, caballito, caballito caballito de mar